Otra vez tenemos que hablar de un conductor ebrio en nuestra provincia. La otra cara del vino. Recién hablábamos de la presentación del vino de paredes, pero quienes conducen bajo los efectos del alcohol y los accidentes y tragedias que muchas veces pueden ocasionar. En este caso tenemos que hablar de un conductor alcoholizado que chocó solo en el acceso sur en Guaymallén y quedó al costado de la calzada. Cuando llegó personal de tránsito de la comuna, lo encontró dormido dentro del vehículo, le hicieron un test y confirmaron que tenía 1.86 gramos de alcohol en sangre. El accidente ocurrió en la madrugada de hoy, en la mano sur, metros después de calle La Madrid, donde el hombre chocó contra un guardarrae. En su declaración al despertar, el protagonista del siniestro dijo que iba acompañado de un amigo, aunque las autoridades verificaron que no había nadie dentro del vehículo en ese momento. Por lo sucedido, no hubo interrupción del tránsito ni afección a terceros. Igualmente, el conductor deberá afrontar una multa por manejar borracho y tampoco podrá volver a manejar por un largo tiempo.